A ver, en la primera lectura de hoy tenemos la historia de Job, y Job habla de cómo es que trabajamos duro en esta vida, ¿verdad? En la primera dos líneas dice, el hombre está en la tierra cumpliendo un servicio, sus días son los de un jornalero, como el esclavo suspira por la sombra. Es como es que trabajamos duro en la vida, ¿verdad? Qué interesante porque Job es uno que reconoce, entonces, cómo es que la vida sí tiene sus momentos de alegría, pero también tiene sus momentos de sufrimiento, que no es siempre tan fácil la vida, ¿verdad? Recuerda que es importante la primera lectura de hoy de Job, él sufrió mucho. Conocemos la historia de Job, cómo es que él tenía todo, tenía su familia, tenía amigos, tenía, pues ya era un hombre rico, tenía mucho, y él perdió todo, pero todo, perdió todo, y antes de la primera lectura de hoy perdió también la salud. Y todos sabemos que sin la salud, ¿qué somos? Pues no es una existencia tan agradable sin la salud. Así que él dice, por ejemplo, me asignan noches de fatiga, al acostarme pienso, ¿cuándo me levantará? Se alarga la noche mi arco de las vueltas hasta el alba, etcétera, de cómo es que él está sufriendo. O nosotros también, alguna vez si sufrimos en esta vida, es por eso que es tan importante, entonces, la primera lectura de hoy de Job. En la segunda lectura de hoy tenemos la primera carta de San Pablo a los Corintios. Muy importante porque él habla también de cómo es que él tiene que trabajar por el Señor. Dice, por ejemplo, en la segunda lectura de hoy, no tengo más remedio que hay de mí si no anuncio el Evangelio. Era como el profeta Jeremías. Jeremías dijo de cómo es que él tenía que predicar, tenía que compartir con otros el mensaje de Cristo. Así que, algo de eso, aquí para abajo dice de cómo es que él se ha hecho débil o esclavo para los demás. Diciendo, ¿qué? Que él era un siervo de los demás. La pregunta para nosotros, nosotros también estamos sirviendo a los demás, como San Pablo. Y en el Evangelio de hoy tenemos la historia tan interesante de San Marcos, de cómo es que Jesús sanó a la suegra de Simón Pedro. Simón Pedro, ¿cómo sabemos quién es? Pedro. Pedro, entonces, era el hombre principal de la iglesia. Jesús construyó la iglesia sobre Pedro. Algunas personas dicen que fue el primer papa, ¿verdad? El primer papa de la iglesia, Pedro, Simón Pedro. ¿Qué dice? Que Jesús sanó a la suegra de Pedro. ¿Qué quiere decir si tenía una suegra? Si tenía una suegra, quiere decir que él era casado. No, qué interesante, que Jesús construyó la iglesia, la iglesia cristiana, la iglesia católica, sobre un hombre casado, Pedro. Así que tenemos la historia de cómo es que él sanó a Pedro y después de ser sanada, ¿qué hizo ella? Ella sirvió a los demás, dice ahí, y se puso a servirles. Ella se levantó y se puso a servir a los demás. Qué interesante, porque el tema de todas las tres lecturas de hoy es de servicio, de servicio. Así que ella se puso a servirles a los demás y Jesús también, de hoy, está sirviendo a los demás. Dice cómo es que curó a muchos enfermos y expulsó a muchos demonios. Él está sirviendo a los demás. Pero Jesús sí sirvió a los demás, pero también encontró tiempo para la oración. Así que es interesante ver en el Evangelio ese ritmo de cómo es que él sirvió a los demás, curando a los demás, sanando a los demás, y después fue al desierto, ¿para qué? Y para orar. Así que tiene un balance en su vida entre eso de servirles a los demás y de rellenar su espíritu en la oración. Así que tenemos tres lecturas interesantes hoy sobre el servicio. Así que nos hacen pensar de cómo es que nosotros también vamos sirviendo a los demás en nuestras vidas.